Hoy es lunes de ponerles un sellito para ingresar al club del cabaret político de Astrolabio. El Congreso del Estado ya pasó a la marca de mil iniciativas presentadas. ¡Sí! ¡Sí! No cualquier legislatura deja 618 aún pendientes. ¡Eso es productividad, damas y caballeros! El Mijis revivió un meme de la ayer al pegar su imagen en su camioneta para promover su campaña México más chido, México con igualdad. ¡Vean qué piso! ¡Hum, hum, hum! Argumentó que esto no es propaganda política, solo una honesta campaña contra la discriminación de los tatuados. Próximamente saldrá a la venta el video con la rutina de ejercicios del Mijis. Mientras tanto, Marita Hernández presentó un punto de acuerdo para exhortar al rector de la autónoma a que responda a dudas y cuestionamientos por los casos de acoso y hostigamiento sexual al interior de las facultades. ¡No es cierto! Y es que en transparencia siempre mandan al informe del rector cuando preguntan sobre este tema, y ahí la información está de forma general y no categorizada. Usted no aprende, ¿verdad? Peor aún le fue a la universidad por querer sumarse al paro de mujeres del 9 de marzo, pues aunque institucionalmente quisieron verse empáticos, la realidad es que nadie les creyó. Palabras como oportunistas, solapadores y luces naranjas se leyeron en internet. No pongan al alumnado en su contra. No me gustaría estar aquí si la caldera explota. ¿Recuerdan cuando el distribuidor Juárez era un área verde? ¡Ay, qué tiempos! Pues deprímanse, que Marco Rosales Vega, titular de la Junta Estatal de Caminos, reveló que no habrá áreas verdes porque su mantenimiento sería muy costoso. Ya no volverá a verse bonito. ¡Uy, así está mejor! Las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia ya dieron entrada a tres solicitudes de juicio político, incluyendo una contra la síndico Alicia Nayeli Vázquez Martínez y el presidente municipal Javier Nava. ¡Sí, señor! Pero este último está tranquilo, pues ya dijo que no hay ninguna situación que pueda derivar en juicio político. No, no, no. Y mientras pasa esto, el ayuntamiento capitalino le reclamó a la fiscalía sobre sus denuncias contra la administración anterior, pues la primera de estas ya cumplió un año y todavía no dan resultado, aspirando a confiar en el proceso y esperar una pronta resolución. ¡Necesito que hagas esto conmigo! Y en su peculiar sección. Increíble, pero ahí está. Luego de la criticada foto entre el mafiosillo y el cabecilla del movimiento del algodón de silachado, Gallardo Cardona salió a declarar que esa fotografía es porque son compis desde hace mucho tiempo. Y volvió a juguetear con la alianza verde-morena. Sergio Serrano se ha de retorcer donde sea que esté cada que escucha esto. ¡Ay, apagada! Y para no quedarse atrás, Toño Lorca, sobrino del gobernador y frenzoneado por Morena, presumió su voto con Gavino Morales. Me despido de ti y me voy.